Desde la Casa Hacienda San Jacinto, miembros del Movimiento de Comunicadores Patrióticos reafirmaron su compromiso con la patria en el marco de la celebración del 164 aniversario de la heroica batalla. Rendir homenaje, como les decía, a nuestros próceres, a nuestros héroes, en esta sala sagrada que representa la voluntad del pueblo de Nicaragua por la independencia, la soberanía, la no intervención y la identidad nacional. Los comunicadores aseguraron seguir el ejemplo de los guerrilleros que defendieron con honor la soberanía de Nicaragua. Nosotros nos comprometemos a seguir avanzando, a seguir avanzando desde la verdad, comunicando todas las buenas obras de nuestro buen gobierno y aquí estamos, un honor para nosotros haber venido esta mañana, ya hablábamos con los compañeros con este clima, que nosotros vemos cómo defendieron estos indios flecheros, Andrés Castro, toda nuestra soberanía y nuestra dignidad nacional. En la hacienda se recordó la importancia y la historia que guarda cada uno de los espacios en donde valientes hombres ofrendaron sus vidas. Un día como hoy llegaron los indios flecheros a la hacienda de San Jacinto para apoyar precisamente esa gran victoria que se logró el 14 de septiembre sobre los filibusteros. Este lugar en el que nos encontramos realmente es un templo, es el templo de la dignidad, es el templo de la soberanía, es el templo de la identidad de los nicaragüenses. Aquí se recoge la lucha, la historia, la mística y la fuerza del pueblo nicaragüense. Con imágenes de Agenor Obando, en Crónica TN8, Alicia Martínez.